Bueno, sí, como ustedes justamente me encuentran en este sector, estoy supervisando el sector donde ocurrió el ilícito. Acá, en primer lugar, hay que dejar en claro que, en virtud al empleado policial que realiza el servicio de seguridad en este lugar, ha permitido abortar los dos ilícitos que ocurrieron en el supermercado en el primer semestre, donde una persona hace dos meses se lo encontró en el interior del local, que bueno, también ustedes fueron informados de esta situación, y otra persona que también se lo encontró al momento de tratar de ingresar al mismo. Ustedes pueden observar que de este lugar hay una visión muy especial del lugar, donde se puede observar cualquier escape de cualquier sujeto que por allí pudiese entrar al lugar. Bueno, y esto es importante. ¿Qué informa este empleado policial que estaba aquí haciendo la custodia de la ANSES? ¿Qué le informa? Bueno, haciendo referencia a este hecho particular, se toma conocimiento a las 008 minutos de la activación de la alarma, el empleado inmediatamente sale al exterior del lugar y observa que en la zona comercial del chaqueño provenía el sonido de la alarma, esto motivó que de manera inmediata el personal se comunicara al comando radioeléctrico, esto posibilitó que una peatonal que estaba a 8 cuadras del lugar arribara de forma inmediata hasta el lugar donde se encontraba activada la alarma, esta peatonal arriba al lugar, una vez que arriba al lugar, el personal que se encontraba en este lugar continúa en el interior y bueno, desde el interior observaba todo el movimiento del lugar. Cuando llega la primer peatonal al comercio, se encuentra a una persona masculina, a un sujeto que portaba un críquer, un críquer de mano, esto le llamó la atención. El gato del auto, que comúnmente se utiliza para forzar rejas. Exactamente, se lo encontró, se encontró a este sujeto, se lo identifica, esta persona manifiesta, bueno, que era familiar del propietario del lugar, en esta misma instancia, rápidamente del lugar, se retira un vehículo, un vehículo Corsa, que el personal policial identifica como que sale el lugar de una persona femenina, de manera posterior, arriba este mismo vehículo con una segunda persona, que sería la encargada y sería familiar directo de la persona que damnifica este hecho. Se procede a realizar la revisación interior del lugar, una vez que llega este vehículo con estas dos personas femeninas, quienes, bueno, aluden a ser familiares directos. Se revisa todo el lugar, se revisa todo el interior, lo único que pueden constatar una ventana que da al exterior, forzada, allí, bueno, se convoca al personal del gabinete criminalístico, que nace el relevamiento del lugar. La persona que... ¿Cómo fue forzada esa ventana? Y también, esta persona que tenía el críquet en su mano, ¿explicó para qué estaba a las 12 de la noche con un críquet en la mano? Bueno, él manifestó que había quedado en el lugar y que, bueno, portaba ese críquet para, por la eventualidad, si salía alguna persona, algún delincuente del lugar, bueno, usarlo como medio de defensa, ¿no? Continuando, bueno, con esta circunstancia, se realiza el trabajo paricial, lo único que se puede observar es una pisada en el interior y a la altura de la ventana está, este, con características de ojo de guay, bueno, se revisó el lugar, no se constata desorden y ninguna cuestión rara, ¿no?, en el interior de las oficinas que orientaban esta ventana forzada, por lo que, bueno, se lo invita para que se trasladara de la dependencia policial a realizar la denuncia policial pertinente, como así también se le requieren las filmaciones del lugar, ¿no? Comisario, respecto de esta persona que usted mencionaba al inicio, que manifiesta ser familiar del propietario de este supermercado, ¿se pudo constatar la identidad y si fehacientemente era familiar de Martínez? Sí, estas personas, este, bueno, se trataban de las dos hijas, ¿no?, del propietario del lugar, bueno, una de ellas alude que en todo caso en la mañana o en el día siguiente iba a concretar la denuncia, en virtud de que no se había advertido ninguna situación extraña en el lugar, y bueno, con esto concluye esta primera etapa que se da, ¿no? En esta segunda etapa donde trabaja criminalística, me decía que han podido constatar la presencia de una huella, ¿cuentan con esa huella? ¿Con qué la están comparando hoy? Bueno, sí, hay un rastro de un calzado, pero bueno, hay cuestiones que se van a mantener en reserva porque es una investigación que estamos en pleno trámite, pero bueno, después no se observan cuestiones extrañas en el interior, ¿no?, del lugar. Bueno, lo llevo directamente a la cuestión del asunto que ha tomado Estado Público y mediático, la presencia de la camioneta del legislador Torres, el trabajador policial que custodiaba en la ANSES, ¿pudo notar la presencia de la camioneta de Torres aquí fuera del edificio en algún momento? Bueno, se están recibiendo testimonios, no hay datos precisos que indiquen una situación a la cual hacer referencia. Sí, la filmación que dice Juan Carlos Martínez, Martínez tiene la filmación de la camioneta. Bueno, respecto a las filmaciones que fueron requeridas en el transcurso del día de ayer, recién se pudo obtener, pasadas las 21 horas, que bueno, la pudimos trabajar con la brigada de investigaciones, pero bueno, estas filmaciones no son muy nítidas. En esa secuencia que tiene la policía no se observan vehículos y menos el vehículo que estás haciendo referencia, ¿no? Lo que sí podemos argumentar es que, bueno, la denuncia formal recién se recibe pasada o cerca de las 18 horas y la presentación del dueño de la camioneta se da a partir de las 19, 20, 30, que también se acerca a entregar este vehículo porque, bueno, esta persona a la cual mencionás hace alusión de que su vehículo estaba circulando en las redes sociales y los indicaban como protagonistas de un hecho delictivo y, bueno, esto... Clarifiquemos, Poblete, ¿la camioneta se observa o no se observa en los videos? ¿El video es lineal, no tiene saltos en el tiempo? ¿Cómo es? Bueno, notamos algo irregular, ¿no? En esta situación, no obstante esto... Cuando dice irregular se refiere a que específicamente en un video, un video tiene poco de irregular normalmente, salvo que haya sido previamente editado. Bueno, irregular en el sentido de que las imágenes por allí no son muy nítidas y algunas secuencias no coinciden. Bueno, no obstante, a esta cuestión uno no es técnico ni profesional para aseverar alguna cuestión a la que señalás, ¿no? Pero lo que podemos... y vamos a lo puntual, que el vehículo que se hace referencia no se encuentra en esta secuencia fímica, ¿no?